Continuamos, debido al incremento de la producción de cebolla, chiltoma y tomate, sus precios se mantienen estables en el mercado de Israel Levites. Los comerciantes de este centro de compras invitan a las familias capitalinas a que visiten el mercado y compren sus productos que están a bajos costos. En el mercado de Israel Levites hay abundancia de piña, melón, sandía y papaya para los amantes de las frutas. Sus precios oscilan entre los 20 y 40 córdobas dependiendo del tamaño. El limón está en 40 a la docena y en 30 córdobas a la docena y el limón grande sin semillas está cotizando en 60 córdobas a la docena. Es decir, que los percederos siempre se mantienen como el tomate, la cebolla, la chiltoma, la papa es lo único que nos ha bajado, esperamos que baje. ¿Cómo tiene la papaya? La papaya se está cotizando en, esta papaya grande en 70 córdobas y la papaya mediana en 60 córdobas y 50 córdobas a la unidad. Tenemos la sandía en 80 córdobas y 50 córdobas a la mediana, 80 córdobas a la sandía grande. Tenemos los melones, el melón se está cotizando en 30 córdobas a la unidad y 40 córdobas a la unidad. Es decir, que hay bastante fruta para que la gente pueda consumir bastante fruta como el melón, la sandía, la papaya. Rebajas de hasta un 20% en el valor de muchos productos percederos ofrecen los comerciantes del mercado mayoreo en Managua, quienes además aseguran que sus ventas han mejorado significativamente gracias a Dios. En este populoso centro de compras, los vendedores continúan implementando las medidas de prevención e higiene contra el nuevo coronavirus, tales como el constante lavado de manos y el uso de mascarillas para garantizar seguridad entre los ciudadanos que acudan a realizar sus compras. Tenemos a las familias que con toda confianza pueden visitar cada uno de nuestros mercados. Hay promociones importantísimas en cada uno de ellos, hay descuentos que ayudan a la economía del hogar y es por eso la dinamización de la economía en cada uno de los mercados y tomando las medidas de precaución ante el contagio del coronavirus que ha orientado nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud. La libra de papa vale 16, la punta roja, la blanca 15. ¿La cebolla? La cebolla vale 15, la libra. ¿Cómo está en la venta? Regulares. Regulares, no se deja de vender algo en que sea. ¿Y vos cómo estás previniendo el coronavirus? Bueno, nos estamos lavando las manos constantemente, tapándolo en la boca. Bueno, nos estamos lavando las manos cada momento, hermano, porque con jabón para prevenir el coronavirus. Perfecto. ¿Están echando grado, cloro? Sí, estamos desinfectando. ¿Y aquí han venido además la gente de la alcaldía a limpiar? Sí, ayer pasaron funigando, gracias a Dios, hermano. ¿Qué les dicen? Que los cuidemos, que prevenimos el coronavirus, que los lavemos las manos con jabón, cada momento.